Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos integrar la nueva API que nos acaba de liberar Meta para WhatsApp y cómo lo podemos usar con Google Sheet para hacer la integración. Como sabrán, ya nos han liberado una API que esto va a permitir un poco a las pequeñas empresas hacer sus propias integraciones y eliminarse los partners que tenían el convenio directo con WhatsApp. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de esta forma? A ver, un poco para recordar, ya. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a MetaDeveloper, crearse una cuenta, hay muchos tutoriales asociados a eso, y se crean una app. Una vez que se crean una app, tienen que crearse una plataforma del tipo WhatsApp y lo que les va a entregar, ¿qué es? Les va a entregar un token, un token temporal, ¿ok? Ese token temporal, ¿y qué más? Las plantillas, ¿no? Para el ejemplo, lo que voy a trabajar es que al momento de ustedes se creen una plantilla, ya, por ejemplo, yo acabo de crear esta plantilla y aún no me la prueban. Es algo que está pasando, ¿no? Que las aprobaciones no son al instante. Bueno, yo para el ejemplo voy a trabajar con esta plantilla de acá. Ah, ¿cuál es? Esta de acá, creo. Déjame recordar. Con plantilla, sample, phishing, confirmation. ¿Cuál es esta, gracias? Ah, está de acá, ¿ok? Entonces, si lo abrimos, si lo abrimos, veríamos que la plantilla tiene esta información. La entrega se realizará en, ¿no? Dependiendo del idioma, ¿no? Yo voy a traer este idioma de acá. Entonces, tu paquete se entregará en, y acá tiene un parámetro de entrada, ¿no? Este parámetro de entrada es el valor que yo voy a enviar, ¿ok? Después de tantos días. Entonces, lo que he hecho dentro de la hoja de Google Sheet es crear una hoja configuración donde voy a tener el nombre de la plantilla, voy a tener mi token, este token, ya saben, lo obtienen de aquí. Este es el token que les entrega meta al momento de generar. Es un token. Esto lo ponen aquí. Ah, inician con Beader, ¿no? Este es un... Y el API al cual estamos invocando, que es este de acá. Lo que tengo por acá. Lo que tengo por acá es el número y el parámetro. En este caso, el parámetro va a ser dirección, ¿ok? Lo que voy a hacer es enviar este número, y este número es el que lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tienen que hacer? Entran a extensiones, App Script, ¿no? Entran a extensiones, App Script. Voy a borrar todo esto. Entran en esta página acá. Les estoy dejando el código, que lo voy a dejar en la descripción del video. Ya. Seleccionan. Copian. Pagan acá. Graban. Seleccionan. Open. Le dan ejecutar. Listo. Si le piden por ahí aprobaciones, autorizaciones, le dan ok, ok, ok. Y continúan. Entonces, lo único que le va a hacer, le va a aparecer acá un botón que se dice WhatsApp. Entonces, lo que van a hacer es seleccionar y le van a dar notificar. Con esto, lo que estamos haciendo es, internamente, se va a invocar a la API de Meta. Y lo que va a hacer él es enviar un mensaje. Mira, como verán, ya me llegó el mensaje. El mensaje que dice, tu paquete ha sido recibido tal, tal, tal. Y esta es la información que yo le he enviado, ¿no? Dinámicamente. Calle 15 de abril, 10 de abril. Podemos hacer el mismo ejercicio. Podemos cambiar acá. Listo. Volvemos a mandar. Listo. Entonces, me debe haber llegado otro mensaje. Acá está el otro mensaje. Es un poco para que puedan ver, puedan integrarse, puedan ayudarse de las APIs de WhatsApp. Entonces, como verán, no se olviden que tienen que crear su propia plantilla. Esa es la parte importante que les entrega esto. Tienen que crear su plantilla. Estas son las plantillas por default que nos entrega WhatsApp API. Esta es una plantilla que yo he creado, pero hasta ahora no me la prueban. Así que hay unos temitas por ahí que hay que superar. Me imagino que se superará mientras vamos avanzando con este tema, que es nuevo un poco para todos, ¿no? ¿Qué más? Nada, es simple. La integración es simple. Les voy a pasar un poco a explicar el código ya para poder cerrar este tema. Nada, por acá creo las opciones de menú. Acá doy un mensaje de confirmación, que es lo que se está mostrando. Por acá lo que estoy recuperando son los valores. De la hoja de configuración es recuperando la información de la plantilla que voy a usar. El token y el API al cual voy a integrarme, ¿no? Y lo que estoy haciendo es iterar la hoja mensajes. Recupero el número de la columna 0 y el nombre de la columna 1, ¿no? Y lo que armo es un pilot para enviarle a un pilot que necesita WhatsApp, ¿no? Dentro del pilot se le estoy enviando la plantilla en el tag name. Y le estoy enviando los parámetros, ¿no? En el campo parámetros, el primer parámetro, que es el 1, que es el que está declarado aquí. Que es el 1, que está declarado aquí. Se lo estoy enviando la información del nombre, ¿ok? Si tenemos más parámetros, lo único que tenemos que hacer es duplicar esto de acá, ¿ya? Cuando les aprueben la plantilla, lo único que tienen que hacer es duplicar esta sección de acá. Y luego lo que estamos haciendo es, nada, en el header le estamos enviando la autorización, que es el token que nos envía. Y estamos invocando, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá es invocar esto. Lo que estamos haciendo de acá es invocar a la app. Y ya estamos obteniendo la respuesta. Listo, no hay más ahí. Entonces, con esto prueben, usen y si tienen algunas consultas, ya saben, no se olviden ahí, me encomendan por el video para poder ayudarlos. A ver en qué, si en algo les puedo ayudar. Suerte.